No es de mi esponja Un poco de pomón Sabemos bien que va a suceder Y aún nos vuelve a sorprender Que las cosas que vivimos en saber Son escuchadas para hoy volver Ya no soporto las miradas Y así de mi esponja Un poco de pomón Ya no pude estudiar conmigo Como se siente en los años Un poco de pomón Un poco de pomón Y así de mi esponja Y así de mi esponja